El 12 de abril 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 Las vitaminas Hacen daño Pueden hacer No solamente los pesticidas Señores Si no sea Se ha cacareado mucho De esa propiedad pseudoestrogénica De los pollos gringos De los pollos de granja O sea que Sea Que Eso esté por descubrirse o no En lo que se averigua el caso Manténgase alejado De esos dos renglones Los pesticidas Como uno los evita Bueno comiendo comida orgánica Muy difícil Pero esa es la que se publica Es la que se cultiva En el patio de su casa Que usted no le echa pesticida O sea que Nosotros endosamos Y promovemos Y estimulamos Que la gente Tenga su propio Su propio cultivo En el patio O en el techo Oye Yo te dije Descubrí un paciente Que tiene Todo el techo En el ensancho Sama Una Matas hasta de Hasta de Hasta de mango Si Y matas de En el techo De plátano Si En el techo Tanques Y el Lo cultiva Cuando me enseñaron la foto Yo no lo podía creer Wow O sea que Esa es una Una variable De como uno tener Comida orgánica En su patio O techo Así Tu sabes que Algo se nos olvidó Doctor El doctor Arias También se nos olvidó Preguntarle Pero obviamente Es bueno comentarlo Que si usted Que si usted tiene herencia Si en su familia Hay alguien Que haya sufrido De cáncer Usted Tiene que tener Una Un porcentaje mayor De cuidado Que cualquier Una persona que no tenga Porque eso se hereda señores Si si Se hereda el dinero Pero también se heredan Las enfermedades Si usted tiene Algún tipo de De Si algún familiar Tiene Ha tenido cáncer De próstata Otro tipo de cáncer Necesariamente de próstata Porque usted era el cáncer Sin importar el órgano O sea Hay mucha gente Que dice no porque Es del hígado Y yo no No necesariamente El cáncer se hereda El cáncer El cáncer Puede aparecer Como en el hígado Como en el próstata Ojalá que no le parezca En ningún sitio Pero si usted tiene Tiene predisposición Por el tema genético Hay que tener Una revisión continua Y más temprana Con respecto a este tipo De Si no se sabe El tipo de herencia Hay Tipos establecidos Como herencia Recesiva Herencia dominante Herencia ligada al sexo No se tiene claro La El tipo específico Pero de que se da En familia Se da Si Por lo tanto Señores prevenir Cuantas veces Una persona tiene un cáncer Pero lo agarró Cuando esta así de grande Y es tratable Y la persona se sana Y la persona se Se corrige Pero cuando esta ya así de grande Aunque sea una gripe así de grande Puede ser fatal Así es O sea que no Hay que prevenir Señores la cultura De la prevención Hacer su Su chequeo Utilizar Las hojas Las plantas medicinales El zinc Tu sabias que el zinc Es el mineral de la próstata El zinc doctor El que esta en los techos La plancha de zinc No, no, no Un té de zinc Un té de zinc Una hoja de zinc Y la cor No, no, no No, no El zinc es un mineral Un mineral Que esta en la tabla periódica Tu he oído mencionar esa tabla La Z No es la Z el zinc El zinc El Z o tu no es Z O ZN 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 Señores la... Yo no se para que ponen a uno Dicaprenes en la tabla periódica No, pero tu lo veas Calcio, CA Sea Sea Señores, si El zinc debe de ser el mineral que ayuda ¿Sabes en que planta comestible está el zinc? ¿En cual? En la Uyama Si En las semillas de Uyama sobre todo Doctor, usted que desde el sur Usted ha oído hablar de que las Uyama no se pueden contar Cuando están creciendo Eso... O la señala, y que se la señala y que se caen de la mata No, en este gobierno no está esa ley No ha pasado en este gobierno Quizá fue en el anterior Habían dicho eso, si en el sur ellos Que si tu cuentas la Uyama Y la señala Mira esa está grande Esa chiquita A la semana se muere Que no se puede señalar Está ahí que acaba de lejos Tú aquello Y aquello no se dé cuenta con la boquita Viste a Nelsi Viste a Nelsi que nos mandó una foto A Nelsi, si Ahora el productor agrícola Nelsi Muy bien Doctor, permítame Antes de que usted iba a decir algo de la Uyama Pero señor Vamos a ver si el señor director nos pone Si se puede presentar Percibir Presentar Ahí está Mira en el listado señores De todos los apellidos Son 5400 Apellidos Apellidos Abad Abadía Eh Vamos a buscar El más importante para mí Obviamente Toribio Miren ahí Miren ahí Vamos a ver si el señor director Digo si se puede Si se ve ahí ¿Se ve señores? Paulino no está Toribio Toribio No veis ahí Toribio Paulino Ahí está Toribio O sea que a mí me toca Es español Voy para la embajada yo a buscar mi pasaporte español Así que ya lo sabe Ah bueno Burgo Dame un dinerito Para ahorita yo voy a sacar el programa Le busco los apellidos Ok ok Doctor entonces usted hablaba de la Uyama La semilla de la Uyama La semilla de la Uyama que se puede comer tostada Si Puede comerse también directo con la misma Uyama pero mayormente con la semillita En té El té de la tripa de la Uyama completa Ah la tripa de la Uyama es el té también Si Tiene un alto contenido en calcio y ayuda a desinflamar la próstata Hay otros productos que eventualmente son tan útiles como el sin la tripa de la Uyama Como es el palmito enano, el sau palmito Ese ya viene, se presenta ya en forma de cápsulas que usted puede adquirir No hay mucho consenso, los médicos convencionales no lo aceptan mucho Pero la verdad, la verdad es que hay muchos reportes Pude constatar preparando el tema que si hay muchos reportes Controversiales y no controversiales Donde dan fe de que el palmito enano junto con el Pigeon Pigeon africano Es otra planta que no se da en el país pero que ya viene combinada en muchas ocasiones Y la Moringa doctor Uno, la Moringa no está en la lista No está en la lista No, no, tú sabes cuál está la ortiga ¿Tú conoces? No Ortiga y Gasset Ortiga y Gasset No es yo La ortiga es la que aquí le dicen pringamosa ¿La pringamosa doctor? Ah, yo sí la conozco la pringamosa Ah, también La conocí de mala forma Sí, se te pegó de un pie Yo tengo un tío que dice que la pringamosa no, si tú te la pasas por la piel y no respiras no te pasa nada Y él hizo el ejemplo un día Ella estaba en Monado y agarró uno, un saludo a mi tío Tolilo, José Paulino que está viendo el programa Ojalá que no esté viendo el programa Y agarró la pringamosa y dijo mira Y se la pasó Y se hizo así, se hinchó y dice ¿Qué pasó? Repiré Ese brazo así duró como una semana y chao Así ya la coloca la pringamosa Tú sabes que hay pelas de pringamosa para tratar algunos tipos de Se llama ortiga ¿Pela de pringamosa? Sí, para tratar algunos tipos de cáncer Sí En algunas clínicas, yo honestamente paso, no voy ahí Usted no comparte eso Pero confieso que se han reportado éxitos, bastante éxitos con la pringamosa para tratar el cáncer En las clínicas de internamiento de cáncer en Sudamérica Ok Y en Centroamérica Ya lo saben señor Pero la ortiga que ya está comercializada junto con el, ¿verdad? Con la Chao Palmetto Puede encontrarse en forma de cápsula Muy bien Así que eso son cosas medicinales Ahora, el mejor, el mejor, el mejor es reconocer, como nosotros hemos reconocido, el doctor Mañón, yo, he reconocido, he encontrado, es que la bioresonancia te diagnostica sin necesidad del método convencional de la medicina convencional Un método rectal Te diagnostica, encuentra si hay algún parásito afectando, como el caso de la clamidia La clamidia puede afectar y producir cáncer en la próstata Y puede ser destruida Así es O sea, con la bioresonancia Un método no invasivo, parecido a la resonancia magnética, pero mejor porque diagnostica y trata al mismo tiempo Muy bien, ya lo saben Señores, Arroz Campos es elegido por los dominicanos, por su garantía, por su calidad y gran sabor Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza También quiero hablarles del encanto de Micheles, que Micheles es nuestro mejor queso Soy fiel al riquísimo Guda Light, el único producido aquí Y qué decir del crema Micheles, excepcional en sabor y calidad Lo afirmo de nuevo, Micheles, nuestro mejor queso Doctor, muchas gracias Se nos fue el tiempo Pero gracias por estar aquí Nos vemos en Naturland Señor, Naturland, verdad que sí Centro Médico Naturland, ahí está en pantalla Para que visiten al doctor Wilfredo Mañón y le de su pela de pringamosa De pringamosa Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros De nada, de nada, de nada Siempre un placer tenerlo por aquí Un gran saludo a mi hermano Delvi Manuel Quezada Montilla Que debe estar viendo el programa allá junto a su bebé, a mi ahijada Un gran abrazo, mi hermano Espero que hayas disfrutado del programa Y vete a hacer tu examen de la próstata Y a buscar su pasaporte de España Que ya está casi 40 No, lo que se habla no creo que estén en la visa española Pase por esto del día, sazonando a continuación Música 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 Música